Esta es flaca Los oscuros huesos Baila entre un buggy Lujen los huesos Te salvaste En el matadero Va tranquila Con su esqueleto Baila entre un buggy Lujen los huesos Aunque fuma todo el día yerba Nunca come Magdalena Baila entre un buggy Lujen los huesos Baila entre un buggy Baila entre un buggy Baila entre un buggy Baila entre un buggy Lujen los huesos Baila entre un buggy Lujen los huesos Baila entre un buggy Baila entre un buggy Lujen los huesos Baila entre un buggy 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 Gracias.